3, 2, 1... ¡It's the one! ¡Suscríbete al canal! 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 Secretario, mira ahí, aquí atrás, qué más difícil. Pues hacia adelante, se va la maquinita, venga, así como los de Alicante, con la barriga para adelante. Mira, mira, consigue la guitarra, secretario, venga, ven, que es un poco rápido, que consigue todos los maquitos, venga, que se lleva la guitarra, la guitarra, a ver quién la consigue. Los papás y los mamás también pueden participar, venga, ser manitas, aquí arriba. Y así seguimos, a tope, guay, 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 guay. ¡Venga, guay, guay, guay! ¡Venga, guay, 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 guay! Atención, en este momento vamos a poner el turbo, ahora que mantémosos sentados en los asientos, que nadie se ponga de pie. ¡Arriba los brazos, 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 guay! ¡Arriba los brazos! Otro asesino, vamos, suave. Otro asesino, vamos, suavecito. Y así suave. Otro asesino, vamos, suavecito. ¿Qué necesito usted? A ver, ser, linda que sea. ¿Puedo ver sonreír un poquito? ¿Qué bastantes problemas tenemos ya? Que no nos lo sabe, que no le pasa. Que no resten problemas. Y este, este es el lugar de hoy. A divertirse con nosotros aquí. Un espectáculo preparado y hecho a propósito para que la gente se viva. Con máxima, máxima seguridad.